Si llegaste a este video, es probable que estés frustrado, triste o desesperado, debido a que tu iPhone está atorado en el logo, arroja errores al intentar actualizar en iTunes o por el famoso error 1100. Probablemente ya te viste miles de tutoriales, pero ninguno como este. Lo primero que haremos es asegurarnos de tener un cable Lightning, genuino y conectado directo al ordenador. Luego, iremos a la página oficial de 3uTools, un software gratuito, el cual posee muchas utilidades y funciones para nuestro iPhone. Cabe mencionar que este método es efectivo, sin embargo, eliminará todos tus datos a menos que hayas realizado una copia de seguridad antes de los errores. Esta herramienta también nos pedirá actualizar a la última versión de iTunes. Puedes instalar tanto el driver como la versión de software. Una vez instalado, verás que reconocerá nuestro iPhone, siempre y cuando esté en el modo DFU, el cual está por defecto al tener estos tipos de errores. Descargarás la versión de iOS que esté firmada al momento de ver este video. Le darás al modo Quick Flash Mode y al botón Flash. En el caso de aparecer cualquier tipo de error, puedes también probar con la opción Auto Activation que está a la izquierda. Y eso sería todo. Ya puedes disfrutar de tu iPhone y tenerlo de regreso. Bueno, espero que te haya servido este tutorial. Puedes dejarme un comentario de cómo te fue, un like y suscribirte para subir más tipos de videos como este. Nos vemos.